¡Larcaron la quinta carrera! Salen juntos, trata de hacer la delantera en el medio, el competidor número 5, Puro Guapa Al tirar medio cuerpo de ventaja, rápidamente pasa a comandar abierto el competidor número 6, Hillary C Tercero ubicación de los palos, lo viene haciendo el competidor número 2, Fina Estampa Abierto lo viene haciendo el competidor número 8, Palpito A tres cuartos cuerpos lo viene haciendo el número 3, Tambolirera A un cuerpo y tres cuartos los palos lo viene haciendo el 1, Hardy Boy A dos cuerpos y medio abierto lo viene haciendo el competidor número 7, Fosforito A la cabeza lo viene haciendo el 4, Ovo Queen A tres cuartos cuerpos los palos lo viene haciendo el competidor número 9, Rockstone Van a volcar el codo, van a hacer su ingreso a la recta final 500 metros finales, lidera el 6, Hillary C Tres cuerpos y medio de ventaja, viene armando el atropellado abierto el competidor número 2, Fina Estampa Tercero ubicación abierto, castigando lo viene haciendo el 5, Puro Guapa Cuarto ubicación de los palos lo viene haciendo el 9, Rockstone A tres cuartos cuerpos abiertos lo viene haciendo el competidor número 1, Hardy Boy Vamos a enfrentar los últimos 250 metros finales, al frente del 6, Hillary C Un cuerpo y tres cuartos de ventaja, viene descontando por dentro el número 9, Rockstone Que va decididamente en busca de los punteros Vamos a enfrentar los últimos 120 metros finales, por dentro el 9, Rockstone Pasó de largo, tira dos cuerpos y medio de ventaja el pupilo de Paul Morales Gana aquí en el hipódromo de Milo, y cruzaron el disco ¡Gol! Gracias por ver el video.